¿Se termina el IVA para los jubilados? El Centro Mariano de Investigación Social, SEMAIS, presentó un informe y propuso una interesante medida. La misma consiste en la eliminación del Impuesto al Valor Agregado, IVA, de alimentos para un sector. Los beneficiarios serán jubilados y pensionados de la mínima y titulares de la AUH pagada por la ANSES. La iniciativa presentada propone la eliminación del IVA que se haga cuando se hacen pagos con billeteras virtuales. En la propuesta se destaca que actualmente las billeteras virtuales son uno de los medios de pago más aceptados. Además se indica que también es uno de los más usados por las familias vulnerables. SEMAIS aclara que en caso de tratarse de una devolución del impuesto, debería ser al instante. Esto permitiría que se tome como un descuento incentivando el uso de pagos electrónicos. Esta propuesta es efectuada en el actual contexto económico tras la significativa suba de precios.